Me voy a hablar mucho Por eso me pierdo la perusa Que digan lo que quieran de mí Por qué es que el ser Me hablen de mí Que aquí y de aquí Quiero llegar a T我的 Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Por qué es que el ser Me hablen de mí Por que en mí Y por qué es que el ser Quiero llegar a T کہ Que digan lo que quieran de mí Si tú estás prescindada para los que ya vengan a pintar Esa es la vida que mañana se me lo manda Tú te crees, tú me lo tuve, tú me vas a bailar Si te crees, a malas en la panadera Y todo suena a cortesía Te subimos como loca, bailamos como loca Te parto más como loca Dice mi mano, que me ayudo a tu perder Soy lo que me voy a dar a maравiar De mi manera no tiene control Por no de yo voy a cambiar Basta la calle y pronto yo diré Si no quiero a burliar Pero la manera en la muerte de la pobreza Tú meES acusista en su nombre y Adjustro Zerri ¡Este morirledo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!